Es magnífico el trabajo, pues me siento satisfecho en eso. Estamos satisfechos por el servicio que están haciendo. Está la mejoría en todo, poste y todo, el material que ponen es más efectivo, no como digamos que esos entegas así particulares que a veces no ponen ni los materiales legítimos y la empresa es así porque es responsable de esa cosa. Acabamos de escuchar a don José, quien está remodelando su vivienda, ampliándola y él es uno de los beneficiarios de este proyecto, el cual consiste en la normalización de las líneas que antes estaban construidas en tubos polines y hoy la estamos dejando bajo norma con postes y cables normalizados y en eso pues va a beneficiar a la comunidad. Por eso es que estamos mejorando la vida de la gente en este lugar porque además de ser instalaciones seguras, son estéticas y esto lleva desarrollo a la comunidad en general.